hola hola amigos estamos aquí en la independencia vamos a ir aquí un poquito hacia arriba por aquí por la calle san antonio de los buenos san antonio de los buenos la calle está cerrada, calle con ese vamos a ver a veces no se mira muy oscuro muy oscuro vamos a ir por aquí por la aldama, creo que esta es la aldama creo que es la aldama calle aldama hoy amigos estamos a... es que me pidió un amigo que pasara por aquí por estos son mis rumbos, entonces ahorita aproveche para venir para acá hoy estamos a 24 de junio del 2023 esta creo que esta es la calle y para mano izquierda es libertad y este es la ascona la calle ascona esta una llantera, no se si estaba ya anteriormente vamos a ir para que lado lo bueno es que no viene carro me voy despacito me voy despacito normal vienen los carros de allá para acá no se si sea un solo sentido verdad no se si sea un solo sentido aquí o yo me metí así tengo que tener cuidado no creo, no creo que sea un solo sentido pero todos los carros vienen de allá para acá pero no tienen ningún extraño que es doble sentido vamos para este lado amigos vamos para aquí abajito he tenido rato queriéndome bajar acá para irme por este cañoncito se va a dar a la escuela ahí en la Vicente Guerrero de quien serán los terrenos de estos amigos aquí en la independencia bueno en la ascona ya aquí ya no se si sea la ascona, la Guerrero, la la Altamira Villa digo así la Altamira tengo que tener mucho cuidado porque apenas cabe un carro apenas, apenas cabe un carro y aquí está otra entrada para allá arriba me vengo caidito bueno te habías venido para aquí o? o si? no aquí estamos digo amigo tengo que tener mucho cuidado porque apenas cabe un carro aquí no le pueden dar un recio porque está medio peligroso fíjate lo bueno que ya me lo vamos a subir ya casi llegamos todo todo para arriba aquí está y aquí ya nos llegamos aquí a la escuela Vicente Guerrero aquí en la independencia y aquí ya nos llegamos aquí a la escuela vamos vamos para acá vamos para acá allá si viene la iglesia santo niña de atorcha amigos allá muy al fondo la escuela la escuela tiempo completo Vicente Guerrero nada más un solo turno amigos vamos a ver voy a bajar por aquí por esta bajadita porque se mira bien bonita se mira bien suave la bueno no se alcanza el teléfono a apreciar miren amigos la vista que tiene la vista que tiene de aquí de la independencia ya de aquí abajo ya no ya se mira se mira igual normal pues amigos hasta aquí dejamos el vídeo hasta luego